Música 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 Y yo me hago la ilusión Música 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 La locura ya quiere ponerme y que pa' que yo a ti no te veo Y pa' que yo a ti no te veo, que pa' que yo a ti no te veo Y la locura ya va a andar, que quiso hacerle La locura ya va a andar, que quiso hacerle ¡Gracias por ver el video! Gracias.